¡Hey chicas! ¡He encontrado uno! ¡Es de color verde! ¡Y seguro que tiene sorpresa! ¡Ah! ¡Yo también! ¡He encontrado uno rosa! ¡Debajo de la mesa! ¡Wow! ¡Estamos de suerte chicas! ¡Yo también! ¡Pero este está en la ventana! ¡Ah! ¡Yo también he encontrado uno! ¡Está aquí! ¡Oh no! ¡Ten cuidado! ¡Esto naranja es el fuego! ¡No, no! ¡Esto es un huevo sorpresa! ¡Seguro! ¡No quema! ¡Mira, mira! ¡Sorpresas divertidas! ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Hoy nuestras muñequitas LOL están jugando en esta cabaña de Barbie a buscar huevito sorpresa que contienen estos nom-noms y que están hechos con esta plastilina tan chula de bolitas que se llama PlayFuam. Es como goma para jugar. ¡Uh! ¡Es muy chula! ¡Es muy, muy espacharrable! Y ahora vamos a ver estos nuevos y divertidos juguetes. Esto es una maleta de... como un maletín de comida, lunchbox. Y bueno, es súper graciosa porque aquí en el asa contiene una cucharita como esta de helados. ¡Miu! Y los nom-noms que contiene son de la serie 3. Me encanta. Y cuando lo vi pensé en vosotros porque sé que os gusta muchísimo y pensé que os haría muchísima ilusión verlo porque contiene algunos nom-noms súper especiales y mirad estos ¡qué bonitos! Van juntos dentro de este. Tengo muchas ganas de abrirlos, probarlos y descubrir el que hay sorpresa. ¡Uh! Y estos son los nuevos nom-noms. Y aquí tenemos el flyer. Y aquí detrás está toda la colección de las series 3. ¡Uh! ¡Hay un montón! Y mirad, este es como un conejito de vainilla con chocolate en la orejita. ¡Uy! ¡Es súper mono! Y este pertenece a los marshmallow-noms. Son como nubes de azúcar. Y este se llama maya-mallow. ¡Mmm! Esta cobertura también es de las nubes. Y este se llama softy-mallow. Nubecita suave. Y está como cubierta de chocolate y parece apetecible. ¡Oh! ¡Lástima que es un juguete! ¡Niam! Y bueno, parece ser que toda esta columna son nubes dulces. Porque esta que es azul y rosa se llama CC Candy. Es... bueno, caramelo CC. ¡Es muy graciosa! Y saca la lengua. Y hace tiempo que no veo nom-noms. Y no me acordaba que las coberturas o al menos deben ser estas. También tienen un olor especial, cada uno diferente. Mirad, lo pone aquí en la cajita y no me había fijado antes. Este último huele así como a algodón de azúcar. El otro a nube. Y el otro también. Bueno, la verdad es que si os hueles, los tres huelen como a algo muy dulce. Y es súper vacioso. ¡Oh! ¡Mirad! Este es brillante. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¡Este huele a fresa! Y se nota muchísimo. Esta pertenece a los Candy Nums, que son los nums de caramelo. Y ella se llama Sugar Stripes. Son tiritas de azúcar. Y huele pues eso, a fresita. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es súper blandito! Y no huele tanto como la otra. No sé, huele a algo raro. Y ella se llama Swir's Loli. Y no sé exactamente si esto significa como un chicle. Huele bien. ¡Niun, niun, 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 niun! ¡Mmm! Este huele a moras y muy fuerte. Y mirad, tiene como un cuerpo cristalino. ¡Es súper mono! Bueno, esta cobertura se llama Crystal Berry. Y viene a ser como si fuera una mora de cristal. Y es súper graciosa. También saca la lengua. Y tiene dos antenitas muy divertidas. Vamos a ver ahora la fila que son frutas y vegetales. Este de aquí huele un poco raro. Pero me imagino que será una zanahoria por la pinta que tiene. Y se llama Bunny Carrot. Es la zanahoria Bunny. Es muy gracioso. Además tiene este aspecto de conejo. Y sus dientes de conejo. Este es una fruta. Y se ve muy claro qué fruta es. Es una piña. Huele a piña. Y se llama Pineapple. ¡Oh, wow! Y el que tenía muchísimas ganas de ver es este. Fijaros, es para mí ultra raro. Yo nunca había tenido un Num Noms así como vacío. Siempre los había tenido con nosotros. Como de cobertura. Está bien súper blandito. Y tiene esta colita tan graciosa. ¡Muy, muy! Y huele así como un poco raro. Bueno, en realidad el olor es de judías verdes. Pero es muy bueno. A mí me gusta. Me gusta la verdura. Se llama Edamama. ¿Y por qué se llama Edamama? Porque sus hijitos están aquí. Esto representa que son las judías pequeñas que van dentro de la judía verde. Y son gomitas de borrar. Son súper graciosas. Mirad, la más pequeñita. Tiene los ojos muy cerrados. La otra está guinando un ojo. Y son muy, muy graciosas. Ahora vamos a ponerlas dentro de Edamama. Porque es así como van. Es como para guardarlas. Está súper chulo. ¡Y ya la tenemos! Y ahora voy a abrir este Num Noms. ¡Oh, y es súper mono! Y esto es... ¡Oh, wow! ¡Es un sello! Es el primer sello que tengo de los Num Noms. Y este parece como de arándanos. ¡Mmm! Y huele a arándanos. Voy a probar cómo funciona el sello de los Num Noms. ¡Nam! Y a este Num Noms le podríamos poner una cobertura, por ejemplo, como esta. Esto de aquí. Y esto de aquí. Y de este paquete solo nos falta descubrir el Num Noms sorpresa. ¡El misterioso! Es como un botecito de yogur mini. ¡Guau! ¡Qué precioso Num Noms! ¡Mira! ¡Oh! Es como un bollito relleno. Es súper gracioso. Tiene colita. Y qué cara tan mona. ¡Yuch! Este tiene un olor muy neutro. Este es de la categoría de comida de fiesta de los Num Noms. Y es un burrito de queso. ¡Yuch! Y ahora quiero descubrir esta nueva espuma que es moldeable como plastilina. Y se llama Playfum. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Guau! Y aquí tengo estos colores de Playfum. Y tiene un tacto como muy pegajoso. Mirad, parece que tiene incluso brillitos. Y... ¡Ah! ¡Es súper espachurrable! ¡Guau! ¡Son bonitas pegajosas! Me encanta la sensación que da. ¡Oh! Mirad, mirad. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Me encanta el tacto que tiene. Es como pegajoso, es espachurrable, blandito. Y ahora lo que vamos a hacer, así como por arte de magia, es crear unos huevitos sorpresa escondiendo estos num-nums dentro de este Playfum para esconderlos por la casa. Y que nuestras muñequitas LOL deban encontrarlos. ¡Oh ya! ¡Parece muy fácil! Si nos has puesto todos a la vista. Sí, aunque no todos, todos están a la vista, pero hay una dificultad. Y es que no todos contienen num-num sorpresa. ¡Oh no! ¿Y cuántos son los que contienen num-nums? Pues veréis, he escondido 8 huevos de Playfum, pero solo la mitad. Es decir, 4 huevos llevan sorpresa. ¡Oh wow! ¡Qué reto! Sí, qué difícil. Bueno, bebés LOL, ¿estáis preparadas? Sí, 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 sí. Nosotros siempre estamos preparadas. Pues, vamos allá. ¡Empieza el juego! ¡Ups! ¡Es pegajoso! ¡Aquí va uno! Voy a buscar otro. Aquí va el mío, pero no quema, ¿eh? No era fuego. ¡Uf! Mejor, te podías haber quemado. ¡Otro! ¡Otro! ¡Esto lleva su pisa seguro! ¡Pisa mucho! ¡Ey, a ver si he encontrado más! ¡Oh, no! Estos son todos. Sí, yo tampoco. ¡No, no! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¿Eh? ¡Ey, chicas! Estoy aquí. Es que no puedo bajarlo. ¡Ya está! Entre todas podemos, ¿ves? Sí, somos unas superamigas. Yo quiero abrir este, quiero abrir este. A ver si estoy de suerte. Vamos a ver. Te ayudo. Sí. Y esto... ¡Oh! Esto no contiene nada. ¡Oh! Me pondré a llorar, pero apenas me queda agua adentro. ¡Ay, pobrecita! Pero la próxima vez seguro que te traes más suerte. ¡Eso espero! ¡Ups! Ahora es mi turno, es mi turno. Este huevito me lo ha encontrado en la ventana. Me ha costado mucho sacarlo de ahí. Espero que me traiga suerte. ¡Oh, seguro que sí! Vamos a ver. A ver... ¡Oh, guau! ¡Sí! ¡He tenido suerte! Me ha traído un nom nom muy bonito. ¡Eh, je, 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 je! ¡Yups! ¿Me lo puedo probar? ¡Claro! Vamos a ver cómo te queda este conejito dulce. ¡Ach! ¡Pero no me escupas! ¡Ach! Lo siento. Es que me queda agua todavía. ¡Ah! Vale. ¡Eh, chicas! Estoy fabulosa, ¿verdad? ¡Aquí estoy fabulosa! Vamos a ver si tengo suerte. Quiero el de color azul. A ver... Yo te ayudo. Mira, es como si... ¡Ayúdame, ayúdame! A ver... A ver... ¡Oops! No, ¿por qué lloras? Es que estoy muy triste porque antes no me ha tocado nada. Y ahora de repente me ha subido el agua. Yo pensaba que no me quedaba. Y mira, todavía me sale agua de los ojos. Pero bueno, deja de llorar. Y abre el huevito sorpresa. ¡Ay, a ver! Uf, espero que le toque una sorpresa, amiguitos. Porque si vuelve a ponerse a llorar así... ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Tengo sorpresa! ¡Tengo sorpresa! ¡Eh, qué bien! Esta vez sí. ¡Ah! Pero qué bonito. ¿Se puede comer? No, no se puede comer. ¡Oh! Pero no llores. Es una sorpresa muy bonita. Son nom-noms. Lo puedes utilizar de sombrero. ¡Yu! Está bien. ¡Yo no puedo parar de llorar! ¡Y llorar! Vamos a ver. Yo creo que si te pruebo este nom-noms como sombrerito, estás tan contenta que olvidarás de lo que significa llorar. Te vas a olvidar completamente. ¡Ay! Sí, me queda bien, ¿verdad? ¡Estoy súper mona! Yo quiero abrir el verde. El verde. Me gusta mucho. Antes me ha traído suerte el verde. Muy bien. Pues abre este otro verde. Vamos a ver. El verde no me ha traído suerte esta vez. ¡Oh! Bueno, pero la otra sí. Sí. Estoy contenta con mi gorrito nom-noms. Yo quiero el amarillo, el amarillo. A ver, esta vez a lo mejor tengo suerte. ¿Quién sabe? ¡Oh! No lo puedo creer. O sea, ¡es súper brillante! Sí, ¿verdad? ¡Te ha salido el brillante! ¡Me encanta muchísimo! ¿Te lo quieres probar? Sí, sí, por supuesto. ¡Ups! ¡Ah, guau! Estoy hermosa, ¿verdad? Ahora me toca a mí. Yo siempre tengo mucha suerte. Y esta vez no será diferente. Ya veréis cómo va a ser una sorpresita. No sé, no sé. ¡Oh! Es muy pequeña la sorpresita, ¿verdad? Es que no hay sorpresita. No, no puede ser. Tiene que haber una. Yo siempre tengo mucha suerte. Ya, pero es que yo escondí cuatro nom-noms. Y ya creo que han salido los cuatro. No, ¿en serio? Sí, mira, mira. Vale, uno, dos y tres. Falta uno. El que llevas en la cabeza. ¡Auch! Es verdad. Bueno, amiguitos, espero que os haya divertido muchísimo este vídeo. Yo me lo pasé genial grabando. Tengo algo que anunciarte y está a punto de llegarme una caja enorme llena de bolitas nuevas. Sorpresa de LOL Surprise. Así que puedes ayudarme a seguir creando estos vídeos tan divertidos de una forma muy simple. Y es tan solo dándole un like. El dedito arriba. Puedes compartir este vídeo con tus amiguitos y suscribirte a mi canal porque es muy fácil, es gratis y de esta forma no te pierdes ninguno de mis vídeos nuevos. Puedes seguirme en las redes sociales y conversar conmigo. En Instagram cada día subo una foto muy divertida. Si lo deseas puedes mandarme también una cartita o lo que te apetezca a mi dirección, que es esta de aquí. Y ahora voy a saludar a unos amigos del canal y te recomiendo que mires mi último vídeo. Y empiezo por saludar a Metamorfosis Lupita, que mira mis vídeos desde Estados Unidos. Le mando un besito a Lauren Cueva, también saludo a Hany Hernández. Un besito para Juliana que es de Argentina, también saludo a Niu Estad. Besitos para Valeria González, también saludo a Katy Torres o Espinoza. Un besito a Juguetes con Lucía, también saludo a Pantera Martínez. Más besitos para Valentina Fernández Cárdenas, un besito a Camila Martínez. Saludo a Nerea Ballester Serrano, también a Dari de la Rosa. Saludo también a Fátima Monterrasa, un besito para ya de Lina Hernández Marte. También saludo y les mando besitos a Irene y a Paula que son hermanas. Les mando más besitos a Judith Terea, a Valentina Muñoz, a Mariana Fernández y por último a Sofía. Y por supuesto a ti también te mando millones de besitos. Sabes que me encanta tenerte en mi canal Sorpresas Divertidas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.